Bueno, doctores, yo no tengo nada más que decir y agregar al caso. Solo pedirles el favor, que estudien y analicen mejor las cosas. También que lo piensen, una vez más, por Dios. Mire, como les dije antes, no le veo objeto que ustedes pierdan tiempo y dinero en algo que no se va a resolver favorablemente. Pero, si ustedes quieren seguir, yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas instancias. Nada, agradecemos mucho mi socio y yo el consejo que nos da, pero no creo que lo vayamos a utilizar, porque de todas maneras, más adelante tal vez, cuando nos enfrentemos a las inconsistencias, a las causas, a los efectos, tal y cual. Bien, doctor, como ustedes quieran, aquí están los teléfonos a los cuales me pueden llamar. Pues, hasta de pronto le peguemos una llamadita, doctor. Para consultarle, o por qué no, de pronto le pueden pedir una asesoría. Es que estos dos sí fueron a la universidad, evidentemente, pero a tragar mogoya, porque de derecho no aprendieron nada. Bueno, en todo caso estoy a sus órdenes. Cámineme, doctora, solo acompaño a la puerta porque de pronto se pierde. Doctor, pero... Que vaya muy bien, estimado colega. Que esté muy bien, doctor Rubio. Después de usted. Gracias. Qué tarjeta personal tan bella, tan espectacular. No, 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 doctor. Esa sí fue una lección de jurisprudencia, la marcha a la que usted le acaba de dar a esos dos. Siga su minencia, siga. Gracias. Con decirle que me apasioné tanto, que de pronto, por qué no, me da por estudiar derecho. Es cierto que yo me vería regia... Siga, magistrada. Siga, siga. Gracias. Es cierto que me vería divina, en un estrado impartiendo justicia a diestra y siniestra. Sí, señora, usted todavía está a tiempo. ¿A tiempo de qué, papi? A tiempo de estudiar. Ah, sí, claro, claro, el estudio, pero antes de ponerme a estudiar y antes de ponerme a ejercer, me gustaría recibir como una ayudita extra de su parte. Una ayudita profesional, que llaman. Mentiras, mi vikingo, mi nórdico. No me pare bolas. Lo que pasa es que de pronto tendría un caso para consultarle y ya que su merced es el abogado, ya dirá. Entonces haríamos moñona, porque serían dos clientes de la misma familia, ¿no? Ay, como para que nos vayamos conociendo todos con todas. ¿Cómo le parece cierto que la idea es divina? Permítame, Antonio. Ay, mi muñeco, mi papi. Menos mal que llegó. Doña Nidia. Ahora sí se completó el plato, doctor. Mi hijito no tiene las orejitas calientes, porque le cuento que hace un momentico estábamos hablando de su merced con los dos tinterillos. Y aquí, con el doctor Rubio, el abogado que contrató a Yadirita. Lo relaciono. Enrique Buenolindo, su eminencia, el doctor Rubio. Mucho gusto. ¿Cómo estás, señor? No, doctor. Yo no quiero ni imaginarme el oso polar que vamos a hacer si seguimos con esto, hermano. Esto va a terminar con nosotros en el piso apalillados, aporreados, pisoteados. Sí. Sí, hija. ¿Qué onda, doctores? ¿Cómo me les fue? ¿Qué? ¿Revolcaron al tinterillo ese o qué? Cuéntenle aquí al joven. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el doctor Rubio? Gracias por ver el video.